Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y hoy vamos a dar noticias muy interesantes Una de ellas que me escama bastante Vamos a ir de menos a más, ¿vale? Vamos a ir con las noticias del día de hoy que van a ser todas sobre Nintendo Switch Vamos a ir con la primera dedicada a Super Mario Maker 2 Que podría traernos ese ansiado modo multijugador en una misma consola Por varias cositas que se han podido ver que indican que eso va a ser así Todos tenemos la mosca detrás de la oreja Porque en un principio se suponía que no iba a traer ese multijugador en una misma consola Y que solo iba a traer el editor, ahora parece ser que según algunos detallitos Vamos a tener también el multi en la misma consola Lo cual estaría muy bien y tendría todo el sentido del mundo como yo ya bien dije Pero no solo vamos a hablar de eso También vamos a hablar de otra cosita bastante interesante Como son las ventas de Switch en España que han vuelto a doblar a Playstation 4 Switch sigue completamente imparable en España Y vamos a ir más allá porque no solo vamos a hablar de esto Sino que vamos a hablar del tema central del día Nvidia está vendiendo muchísimo menos por culpa de Nintendo Switch Porque ya no están pidiendo chip tegra Y están haciendo que Nvidia quiebre Y es más, no compran más chips porque van a vender menos consolas Porque van a sacar una revisión Y porque Nintendo va a desaparecer de la faz del universo O eso parece que quieren hacernos ver Yo no me voy a dirigir a nadie pero creo que muchos creadores tienen una responsabilidad Que no están ejerciendo Dando noticias tan amarillistas y sensacionalistas como esta Y sacando sus propias conclusiones En fin, vamos a hablar de estas cositas que yo creo que están muy interesantes Vamos para allá con el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Y vamos a ir con la primera noticia del día Las sorprendentes ventas de Nintendo Switch en España Que doblan a Playstation 4 una semana más En esta época de comuniones Como bien dicen siempre en la prensa Traten de recalcarte que no nos lo creamos demasiado Verdad que vienen las comuniones y que luego Switch pues va a dejar de vender Cosa que dudo mucho va a seguir vendiendo Pero bueno en fin Ha vuelto a doblar a Playstation 4 Con un total de 12.000 consolas Frente a las 6.000 Playstation 4 que se han vendido Y frente a las 800 Exos 1 Tenemos una lista de ventas de juegos Muy predominante por Switch Y es que 6 de 10 juegos están en la lista Tenemos a juegos como Mario Garocho Deluxe, Super Mario Party Super Mario Odyssey, Mortal Kombat 11 Super Smash Bros. Ultimate Y Minecraft en la lista Y los dos primeros está Spiderman Que hay que decir que se está regalando por ahí prácticamente Con muchos packs y demás Y Days Gone que evidentemente es el exclusivo De los pocos exclusivos que está sacando este año de Sony Por lo tanto es lógico Que estén en las primeras posiciones Pero que decir tiene que a mi Me impresiona bastante Que 6 de 10 juegos en España Sean de Nintendo Switch Y que el doble de consolas de Nintendo Switch Se estén vendiendo ya sea por comuniones Ya sea por lo que sea Que algunos tratan de justificar cuando algo es bueno Lo único justificable es que se está vendiendo Y ya está Y tenemos que alegrarnos De que Nintendo rompa una hegemonía Ya que Microsoft no lo ha podido hacer Y que podamos tener excelentes ventas de esta consola Ya sean comuniones Ya sean bodas Bautizos Bueno bautizos no porque los niños no podrán utilizar la consola Pero ya me entendéis Que se vendan consolas Y no solo de una marca Es lo que hace que los usuarios A fin de cuentas Seamos los principales beneficiados Enhorabuena Nintendo Switch Por otra semana más De éxitos Aquí en España Curiosamente Tierra Playstation Vamos a irnos con la siguiente noticia Del día de hoy Y es la de Mario Maker Que podría contar con un modo multijugador En una sola consola Y es que no nos quedó muy claro esto Después de Super Mario Maker 2 Direct En el que no teníamos pues todavía Esas dudas disipadas De si realmente ese multijugador Iba a poder hacerse dentro de la misma consola Es decir que yo con un amigo Con mi novia Con mi primo Con mi tía Con mi madre Con quien quiera Me pueda poner a jugar En una misma consola Que no tenga que ser exclusivamente online Después de revelarse ese editor A dos Que podría ser en la misma consola Evidentemente Ya pues nos pensamos Que podría pues también Llevarse a cabo De modo que se pudiese jugar Dos personas también Como bien se puede editar Pero había cosas que nos hacían pensar Que no iba a hacer así Hasta el día de hoy Que se ha podido confirmar Casi 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 Por evidencias más que evidentes Valga la redundancia De que esto podría ser así Y es que por lo que aparece En el listado del juego En la ISOP Y por el clip Que voy a mostrar por aquí Se puede decir Que hay bastantes esperanzas Y es que en la ISOP Figura que el número de jugadores Que pueden jugar En multijugador local Normal en una sola consola Es de entre 1 y 4 Y como podréis comprobarlo Por vosotros mismos Accediendo por vuestro propio pie Por vuestra propia mano A la ISOP Poniendo Super Mario Maker 2 En el buscador Entrando y bajando Aquí abajito Donde tenemos el número de jugadores Que se especifica claramente De 1 a 4 ¿Esto qué significa? De 1 a 4 jugadores Vamos a poder jugar En la misma consola Y casi seguro Luego aquí ya Se especifican Pues Modos aparte Como son Número de jugadores De comunicación en línea De 2 a 4 Número de jugadores De comunicación local De 2 a 4 Y lo más importante Mando Pro Se decía que no se iba a poder jugar Con Mando Pro Estaba alzándose las campanas En el vuelo No No queremos que se juegue Con Joy-Con Queremos el Mando Pro Aquí tenéis especificado también Mando Pro A veces la ISOP Es la mejor fuente de información Para saber si realmente El juego va a llegarnos Como nosotros queremos Que nos llegue Así que Podéis estar tranquilos Porque a no ser que sea Un error Vamos a tener juego local Y juego en la misma consola De 1 a 4 jugadores Lo cual va a estar Muy bien Y por supuesto Uso de Mando Pro Y dicho esto Seguro que será una buena noticia Para todos ¿Verdad? Que vayamos a poder jugar A Super Mario Maker 2 Varias personas En una misma consola Y con nuestro Mando Pro Ahora voy a tener otra noticia Que contrasta un poquito Con esta Que hace menos gracia Sobre todo Porque alguna Que otra persona Que intenta Meter un poquito De amarillismo Al asunto Está sacando Un poquito De tajado De una noticia Bastante seria De NVIDIA Respecto a la venta De chips Tegra Que ha bajado Muchísimo Exactamente Parece ser Que NVIDIA Ha ganado Un 68,3% Menos Supuestamente Por culpa de Nintendo Que no está comprando Todos los chips Tegra Que compraba antes Y por lo tanto Está haciendo Que NVIDIA Venda menos Y se ha empezado Atención Porque es que Esto es muy fuerte A especular De que es que A lo mejor Es que Nintendo No tiene pensado Vender tantas consolas A lo mejor Es que va a haber Una revisión Y por eso No compran este chip Pero chavales Vamos a ver Vamos a ver No puede tener No puede tener Un chip De otra marca Porque entonces No serían compatibles La mayoría De los juegos El chip Gráfico Es el corazón De una consola Tú le puedes meter Más potencia extra Pero sobre el mismo Chip gráfico Es que entonces Ya la mayoría De los juegos No podrían ser compatibles No podrías meterle Un chip AMD En vez de una NVIDIA Y que todos los juegos De la anterior versión De Nintendo Switch Te fuesen a funcionar Es completamente Absurdo Hay unas teorías Súper descabelladas La que más descabellada Aún me parece Es que Nintendo Va a vender Muchos menos Nintendo Switch Y que por eso Está comprando Menos chip Tegra Y lo peor de todo Es que un tal Daniel Amaz Ha enseñado en su Twitter Unos gráficos Que a mí sinceramente Me quedo tal cual Me enseña estos gráficos Y yo me quedo Vale Bien Unos gráficos Vale Ahí sube Ahí baja De donde sacas esto Porque Con que razón Nintendo es la causante De esto NVIDIA no tiene Otras muchas más cosas Que vender Que solo chip Tegra Nintendo Pero bueno En fin Son conjeturas De una lista Que algunos dan Por hecho Por verídico Pone aquí Este gráfico demuestra Lo que quiero decir Sobre los últimos Dos trimestres Habiendo visto Descensos significativos En los ingresos Muestra que Nintendo No ordena tantos Chipsets de Tegra Como en el Q1 Bueno estos son Los trimestres fiscales Creo que son Vale Los años fiscales Que vienen pues Denominados así El cuarto Que finaliza En el 30 de abril De 2019 Y aquí arriba Tenemos Los envidios De Tegra De NVIDIA Tegra Nintendo Han disminuido Mucho En los últimos Dos trimestres Después de fuertes Ventas El año pasado Y que NVIDIA Espera que se Recupere En el último cuarto De este año fiscal Para que pues Vuelva otra vez A estar pues En la brecha Y se supone Que a lo mejor Podría significar Un nuevo modelo A mi me parece Completamente descabellado El basarse En tantas teorías Esto es una teoría Igual que la de Nintendo Switch Pro La Nintendo Switch Mini Que puede o no puede ser acertada Pero darla por válido De verdad que es bastante Bastante fuerte Luego aquí tenemos Este artículo De la vanguardia Vale Que algunos muestran En plan de Oh mirad lo que dice La vanguardia Economía Empresas NVIDIA ganó 353 millones En su primer trimestre Un 68% menos Nos empiezan a soltar Una retaila De datos Increíble Una retaila De datos Que se te va a la olla En plan de De que es que se ha vendido Menos Y no se cuanto Porque se han vendido No se cuantos millones Que suponen Un no se cuantos por ciento menos O se cuantos por ciento más Muchos números Que por mucho que aquí expliquemos No nos vamos a enterar Nadie Que NVIDIA ha tenido una caída Si Que ha vendido menos Chip Tegra A Nintendo También Puede ser bastante posible ¿Por qué? Porque a lo mejor Nintendo ya ha comprado Muchos chips Tegra Y no quiere comprar Más chips Tegra Ya está Ya está Puede ser cualquier cosa Pero lo que si suena Descabellado A más no poder Es decirme Que puede ser Por un nuevo modelo De Nintendo Switch Porque va a vender menos Porque quizás Nintendo Va a sacar un nuevo modelo Que no va a llevar Un chip Tegra Pero por favor Que es que no puede ser factible Ya te estás cargando El corazón de la consola ¿Cómo vas a hacer Compatir en los anteriores juegos? Ya sería otra máquina ¿Qué nos están queriendo decir Por ahí algunos? Que es que Nintendo Va a lanzar otra consola A lo mejor Que nos va a dejar tirados A los usuarios De Nintendo Switch Y que por eso No están cargando Más chips Tegra Que están haciendo Que NVIDIA Se vaya a pique Se vaya al pozo Maldito Nintendo Pero es que ¿Quién malos son? Yo de verdad No entiendo Cómo se puede buscar Cualquier cosa siempre Para dañar la imagen De Nintendo ¿Por qué tienen que mezclar En la caída De ganancias de NVIDIA A Nintendo? Nintendo es uno De los clientes De NVIDIA Y hasta de los mil Que tiene Si NVIDIA Está vendiendo Las tarjetas gráficas De gama alta A precios desorbitados Y no les está saliendo rentable Porque no están obteniendo Los beneficios esperados Eso solo es problema De NVIDIA Y de nadie más que NVIDIA Y ya está No hay que echar la culpa A Nintendo Me parece completamente Absurdo echar la culpa A Nintendo De algo Que ni va ni viene No hay que especular Sobre Nintendo Especular sobre NVIDIA Y sobre por qué NVIDIA Está teniendo Esos problemas Supuestos financieros Etcétera Etcétera Pero de verdad Nintendo va a seguir Vendiendo muchísimas Nintendo Switch No va a sacar una consola Con un nuevo chip Ni una consola nueva En todo caso Una nueva revisión Y vete a saber cuándo Y va a conservar El mismo chip gráfico Ni va a dejar de vender Y menos ahora De verdad No hagáis ni puñetero caso Y cuando leáis una noticia De NVIDIA Los que veis la noticia Por favor Hablad estrictamente Sobre la noticia No metéis a Nintendo Por medio Solo porque tenga El chip Tegra De NVIDIA Porque AMD También Sufre un retroceso Por lo que sea Y la culpa es De Xbox Y de Playstation Que es que no están Encargando Suficientes chips No tiene por qué Es solo una parte De lo que puede significar Una empresa De estas características Y Switch está haciendo Que se vendan muchos Chip Tegra Sí Pero no forma parte Única y fundamental De los beneficios De la compañía NVIDIA Y dicho esto Es que me resulta Entrar y ver siempre Algo A ver por dónde Se la metemos A Nintendo Switch Vamos a ir de objetivos Vamos a ir de objetivos Pero a ver por dónde Se la metemos A Nintendo Switch Siempre estamos igual Siempre estamos ahí A ver por dónde La colamos Y ya cansa un poco Ya aburre un poco El tema de ver Por dónde se la colamos A Switch De verdad Ya está bien Ya está bien Hombre por favor Dejemos vivir Y jugar A la gente Y como siempre Opinar Dejemos opinar a la gente Pero como siempre Con respeto Porque si algo tengo En mi canal Es una comunidad Maravillosa Que no entra aquí Para tirar mierda Sino para opinar Con respeto Y es lo único Que pido A los que vengáis De fuera Por favor Y dicho esto Dejad vuestras opiniones Y si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Dadle un like muy fuerte Suscribíos y compartís Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y aquí abajo en descripción También tenéis un link Ahí están Gaming Juegos digitales Muy baratitos También tenéis un link A Pampling Ropa También muy freaky Y muy baratita Y también tenéis un link A Twitch Donde todas las noches Estamos emitiendo Y ya sabéis Que mañana más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind the Games ¡Suscríbete al canal!